Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva entrega de cómo grabar el escritorio de Ubuntu de cómo grabar cualquier cosa que queramos en nuestra pantalla de manera rápida y sencilla les enseñaré primero vamos aquí a nuestro inicio y buscamos record my desktop le damos y para que vean cómo se escribe, está separado pero se escribe todo junto seguimos esto nos permitirá grabar la pantalla con facilidad, le damos a grabar y vemos que está grabando y de esa manera, de esa sencilla manera podemos ver cómo grabar entonces luego que el programa termina de grabar él grabará de esa forma que está haciendo en mi computadora luego que termine buscan el video y verán todo lo que han hecho busco aquí en mi carpeta, le doy y de esa manera, de esa sencilla manera, podemos ver cómo grabo vamos a grabar eso era todo amigos de YouTube, espero haber llenado sus expectativas espero que el video les haya gustado, suscríbanse y dejen comentarios espero que el video les haya gustado, suscríbanse y dejen comentarios gracias